Vamos a la entrevista, tenemos justamente en el Museo del Palacio de Bellas Artes, exhibe la muestra individual del artista Francisco Icaza, conformada por 145 piezas, entre las que figuran obras desconocidas o pocas veces expuestas. Y para hablar de esta muestra, saludo con mucho gusto a Michelle Flores, gestora de exposiciones del Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo estás Michelle? Muy bien, Juanolinito. Muy bien, gracias. Una deuda que se tenía con este gran artista. Sí, claro. Francisco Icaza ha sido un artista muy importante del siglo XX y creo que había una deuda con él, a pesar de que habían habido otras pequeñas exposiciones. Por fin se presenta en el Palacio de Bellas Artes esta gran remembranza de su carrera. Y además con piezas que justamente nunca han sido expuestas. Él siempre que fue muy celoso, muy, ¿cómo podríamos decirlo, que no se abría tanto sus exposiciones? Era un poco rebelde. Rebelde es la palabra, me gustó más. Sí, rebelde. Y tal vez no le gustaba que se le catalogara como un artista muy burgués y tal vez por eso no había tenido. Que lo era, tenía muchas relaciones importantes en aquella época, tenía familiares iguales. Entonces yo quería defender eso, su alma de artista. Sí, sí, sí. Siempre era como un artista que iba contra la línea. Y también tiene un plus esta exposición. Ahora con el objeto de la inclusión, vamos a poder también, la gente puede disfrutar de esta exposición de otra manera. Explícanos por qué. Exactamente. Bueno, además de lo que ya mencionabas, que hay piezas que nunca han sido expuestas, está bien el mural, la farándula, que es la primera vez que está expuesto al público, después de que cerró el lugar donde se hizo por primera vez. ¡Guau! Ajá. ¿Y qué otras piezas vamos a poder ver, apreciar, además de esta, que es muy importante? Es muy importante. Muy importante. También está la serie de los pájaros, muchas de sus litografías que no habían sido expuestas. Y, bueno, una gran serie de obras en la que podemos ver cómo el artista, digamos, entró en diferentes corrientes, en diferentes estilos artísticos, con diferentes técnicas. Y está dividida en tres ciclos, por decirlo así, como podemos llamarlos. Sí, tres núcleos. Tres núcleos, exactamente. Tres núcleos. Por tres núcleos. Ajá, el primero que es Memorabilia, luego está Pájaros y Figuras y Obras Últimas. Y yo creo que es algo que no debemos perdernos, porque justamente, él fue un gran artista, justamente el acervo que hay es muchísimo, entonces tenemos que apreciarlo, nunca se habían expuestas. Es un gran representante de muchas corrientes, como lo has dicho, y tenemos que aprovechar esta primera vez con tantas piezas juntas, Michelle. Sí, sí, sí. Y, bueno, esto es una probadita, porque el pintor Francisco Icaza fue un artista que produjo mucho durante su vida. Entonces, esta es una probada de todo lo que... O sea, nos estás adelantando que va a haber más, Michelle. Podría ser, sería una buena idea. Sería una muy buena idea. Esto fue apenas hace dos días que se hizo esta exposición, Michelle, que se inauguró. Se inauguró. ¿Cuánto tiempo va a estar esta exposición? Va a estar hasta el 8 de septiembre. 8 de septiembre. Sí, los esperamos. Ah, para el verano, está muy bien, es una gran opción para verano. Obviamente, ya saben, los horarios, los accesos, aprovechemos este verano para llevar a nuestros hijos. Yo creo que siempre es lo que les digo, la cultura y el arte para los chavos, para los niños, abre otras perspectivas. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Otras perspectivas. Los colores de él siempre son vivos. La pintura de él simplemente es impresionante. Y yo creo que si queremos impulsar el arte y ver las visiones para nuestros jóvenes, esto es una gran exposición, Michelle. Exactamente. Sí, es una muestra con mucho color. Y sí, los invito a que vayan en familia, en pareja. Es una experiencia muy padre. Ahí está la invitación justamente para esta muestra individual del artista Francisco Icaza. Muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias a ti. A Michelle Flores, ella es gestora de exposiciones del Museo del Palacio de Bellas Artes. Gracias, Michelle, este es tu espacio. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!